El nacimiento de las redes sociales nos da un nuevo canal y este nuevo canal tiene unas propiedades diferentes, como es la cercanía y la inmediatez con nuestra comunidad. Por tanto, en federaciones, sobre todo minoritarias o en crecimiento, es fundamental su utilización, pero no debemos dejar de lado aquellos deportes que aunque han tenido más tradición y más presencia a nivel social, se apoyen en estas redes sociales para facilitar una mayor cercanía con su comunidad. Por tanto, la forma de comunicación ha cambiado, pero no debemos de prescindir de ninguna de ellas. Nosotros hemos utilizado este canal para ponerle en bandeja al profesor o maestro de educación física el rellenar un informe, el enviárnoslo de vuelta y qué técnicos de la federación pudieran hacer una demostración en sus propias instalaciones. De tal forma que en los tres años que se lleva funcionando con el uso y manejo de las redes sociales, hemos crecido en número de participantes, de alumnos o de profesores que van conociendo este deporte y se interesan en año tras año seguir implementándolo en sus aulas, pues en un 40 o 50%. Comunicar de una manera muy abierta todo aquello que se hace o no se hace para generar una mayor cercanía hacia nuestra comunidad y que crea en nosotros, que crea en nuestro deporte y que sea nuestro vehículo de acercamiento a otras personas que a día de hoy pues tienen un desconocimiento enorme de nuestro deporte. Sugerir al Comité Olímpico Español que haga toda la fuerza que esté en sus manos para demostrar al Comité Olímpico Internacional que efectivamente se cumplen los requisitos y que entremos en el plazo de siete años antes que nos obliga la propia legislación interna del Comité Olímpico en esa carta olímpica para poder tener presencia en los Juegos Olímpicos. Entonces si conseguimos entrar este año para 2024 podríamos ser Deporte Olímpico y eso es lo que esperamos tanto yo como toda mi comunidad de seguidores.